hola mis dragones como están deseándoles que este año 2019 sea más exitoso que el 2018 que mi padre celestial los bendiga y como siempre como dragones que somos pues traemos otra deliciosa receta gorditas enchiladas y pues como siempre les muestro el paso a paso los ingredientes y pues vamos a empezar ahorita a sabrosear lo que es esta rica masa esta masa es de nixtamal que la encontré en una tienda mexicana entonces vamos a empezar poniéndole media cucharada de sal y también le vamos a poner una cucharada de sabrociador o caldo de pollo esto es obviamente pues para sabrociar lo que es la masa para que sepa muy rica las gorditas desde el principio desde que las mordemos y obviamente pues el chile rojo va a ser al gusto a mí me gusta con bastante chile o hasta donde me permita amasarla sin que tenga yo que usar agua para hacer este amasado porque acuérdense que es nixtamal y obviamente pues ya tiene agua pues ya lo que es esta masa ya está obviamente hidratada y pues vamos a ir poniéndole la salsa o la salsita de chile para colorearla y esto lo vamos a hacer conforme nosotros vayamos queriendo el color a mí me gusta roja entonces vamos a poner ya en la estufa la carne molida y sin aceite vamos a ponerle al gusto todos los ingredientes es a pimienta negra comino estoy usando también caldo de pollo y sal y todo yo quiero que ustedes lo usen al gusto me gusta siempre yo sabrociar toda mi comida porque obviamente pues a todos los ingredientes son buenos a unas personas les gusta mucho el comino otros no otros ajo pero ustedes pueden usar para sabrociar la carne como ustedes quieran solamente yo les voy a mostrar más bien como los tiempos entonces pues obviamente voy a necesitar papas y quiero hacer los cuadros poquito más grandes que se puedan entrar fácilmente a la gordita y que tampoco se vayan a batir al estarse cociendo entonces yo por eso les muestro el tamaño que yo lo hago obviamente voy a necesitar cebolla voy a necesitar también chile jalapeño o si ustedes quieren serrano está bien y obviamente pues solamente un tomate para esta cantidad de son 800 gramos de carne molida de res entonces pues solamente les estoy mostrando a el paso a paso yo siempre me alisto desde el principio para que no me agarre nada las carreras entonces aquí solamente yo les estoy enseñando la manera como yo lo hago y obviamente recuerden que el picadillo o cualquier guiso que es para gorditas nada debe de ser aguado o caldoso todo debe de ser lo posible más reseco que se pueda porque obviamente no queremos que escurra en la gordita cuando no la estamos comiendo o que remoje cuando se ponga en el plato entonces aquí yo solamente voy a usar ya teniendo la cebolla bien picadita unos ajos solamente dos no son muy grandes y les voy a mostrar de dos maneras tengo el triturador de ajo pero yo casi siempre trato de usar el cuchillo porque es más rápido pero también aquí miren les muestro lo fácil que es si tienes el machucador o el machacador de ajo y bueno pues me voy a ayudar yo obviamente con la palita para separar lo que es la carne muy bien para que quede toda muy bien cocida aquí ya han pasado cinco minutos y yo sigo ayudándome separándola y obviamente voy a estar tapando constantemente y checando para que no se me vaya a quemar ya pasaron diez minutos e inmediatamente le voy a poner la cebolla el ajo y después inmediatamente también el chile jalapeño ya picadito entonces esto lo vamos a dejar otros cinco minutos así es que van a ir total 15 minutos cuando yo esté haciendo esto bueno pues aquí vamos ya a revolver muy bien recuerden que ya está sabrosiado ya tiene sal y ya tiene todo esto es nada más estarle poniendo los ingredientes y después ustedes rectifican cuando ya haya dado un hervor entonces ya por último voy a picar a tomate el mío es tomate roma y no es muy pequeño pero tampoco es muy grande solamente me estoy alistando vamos a checar otra vez nuestra carne ya ha pasado aquí ya más o menos como unos 15 minutos y vamos a taparla ya ahorita ya me voy a preparar yo para ponerle lo que es a la papa pero les muestro aquí que esto es grasa yo se la voy a sacar solamente le estoy mostrando todo el jugo y grasa que suelta la carne aquí yo ya voy a empezar a separarla voy a ponerla en un poquito o en un recipiente porque obviamente es esto es solamente a algo grasoso que ahí obviamente hay sabor pero no necesitamos la grasa porque ya es mucho lo que estamos usando porque también las gorditas van a ir doradas entonces lo más que podamos sacar de grasa es muy bueno porque obviamente nos tenemos que cuidar del colesterol entonces como ven yo aquí yo estoy sacando lo más que se pueda y ya voy a empezar a ponerle yo lo que es lo demás la papa y solamente me va a faltar lo que es el tomate y aquí ya han pasado más o menos como unos 17 minutos el fuego es a término medio no es a fuego alto siempre trato de hacerlo al fuego medio para que no se me queme ni se me arrebate nada entonces miren aquí ya le he quitado yo la grasa y ya le voy a poner las papitas para que ya ahorita empiecen a cocinarse con lo que es el vapor y esté ya listo para empezar yo también a prepararme a hacer lo que son las gorditas de masa de nixtamal entonces vamos a ayudarnos tapando y destapando aquí ya pasaron más o menos unos 18 minutos y yo le voy a poner ahorita ya lo que es el tomate a esto como les dije un tomate esto es para que agarre un sabor y quede más hidratada lo que es nuestra carne porque acuérdense que no debe de quedar aguada cuando es para las gorditas no debe de quedar aguada ni para las de maíz ni para las de maseca o nixtamal pues aquí ya han pasado ya 20 minutos y solamente vamos a bajarle y la vamos a tapar y esto va a ser por cinco minutos entonces ya nos vamos a preparar a ponerle en el sartén a suficiente aceite entonces esto ya va a estar ya obviamente yo le estoy avanzando pero ya vamos a tener aquí todo ya listo para empezar a dorar nuestras gorditas estas gorditas van directamente al aceite hay unas que tengo yo que van también en el comal y estas van solamente a fritas o freídas en aceite entonces pues obviamente ustedes si las quieren muy tostaditas está bien para ustedes pero yo la estoy dejando más o menos como unos 20 segundos de cada lado y rectifico porque más o menos va a ser como unos a tal vez unos 50 segundos en lo que se va a coser por dentro también lo que es la gordita obviamente algunas se van a inflar y yo me estoy ayudando poniéndole un poquito de aceite pero la manera de hacer las gorditas yo la voy a respetar solamente les muestro como yo las hago aquí en mi casa obviamente mi cocina es bien chiquita y trato de hacerlo más práctico y yo como ven siempre me ayudo con un plato porque me gusta hacer todo más rápido y como obviamente tengo que ahorrar espacio porque mi cocina es bien pequeñita entonces miren yo ya aquí me voy a ir así con todas las gorditas y voy a tratar de hacerlas o enseñarles a abrirlas pero tengan mucho cuidado ayúdense con una toallita o con algo de su preferencia porque está caliente entonces obviamente esto se puede usted quemar entonces fíjense ha quedado así esta gordita un poquito infladita porque ayuda bastante al ponerle a lo que es aceite encima y vamos a tratar de sacarle un poquito de lo que se le queda en medio que no es que esté crudo sino que simplemente no se cose perfectamente igual que la superficie entonces vamos ya a empezar a rellenarla y les muestro que yo las les puse a queso fresco esto es mientras queso panela entonces yo estoy poniéndole solamente aquí a bastante a relleno porque acuérdense que son gorditas estas gorditas son un poquito más panzoncitas así las hacemos en el norte de méxico y estas gorditas son bien sabrosas porque obviamente ya está sabroseada lo que es la masa también lo que es el guisado y créanme que son bien deliciosas y con dos gorditas bien panzonas ustedes ya tienen ya su plato no necesitan acompañarlas ni con arroz ni con nada de eso porque son suficientes para no necesitan esto una guarnición porque los llena lo suficiente entonces miren aquí ya estamos ahorita solamente rellenando a listándola poniéndole lo que es la lechuga con tomate un poquito de queso y le vamos a poner una salsa bien rica de tomatillo estoy usando jalapeño y tomatillo y es bien picosita y bien sabrosa y pues miren amigos como ven aquí ya les estoy mostrando que ya este platillo ha quedado y pues bueno amigos como siempre yo les agradezco a sus comentarios tengo más buenos comentarios que malos les agradezco mucho que me den como ese ánimo porque estoy haciendo lo posible ya que me gusta la cocina y pues miren aquí yo les muestro lo que yo sé y bueno amigos si les gusta este vídeo como siempre yo les agradezco y denme un like suscríbanse y comentenme que eso me hace sentir bien me hace aparte de que me halaga me me alza mi subestima para que yo siga cocinando rico y así de grasoso para nuestro club de tragones entonces amigos bueno muchas gracias y pues recuerden que es año 2019 y les deseo un feliz año nuevo y que dios los bendiga siempre siempre a todos con salud sobre todo y con dinero porque no nos vemos en la próxima